Mamá, ay no sé por dónde arrancar otra vez. Yo al principio cuando arrancaste el bailando digo, no, le pongo notas bajas, así se va y no corre más riesgos, ¿viste? Me divierte pensar que si pasás vamos a bailar juntas. No sé si puede... Ah, no, en la salsa de tres, ¿baila Laurita Fernández con la mamá? Ah, no sabía. Qué buena noticia. Y me preguntó y le dije que no amaba. Muy bien. Sí, claro, claro, si pasás bailamos juntas. A mí me emociona ya verte, porque pienso que vos me maquillabas así a mí cuando era chiquita para las muestras de danza y ahora verte maquillada y con esa malla, Pacu también te sigue y cómo se daba la mano, cómo vos le agarrabas la mano dos veces para que caiga segura el agua. Coincido con Flor, me emocionó el cuidado que le tenés a mi mamá. Te lo voy a agradecer de por vida, de corazón, porque tenés un compañero excepcional, una maestra y una coach hermosa. Y son cosas que no se ven, pero ellos después se van a comer y mamá no me comparte videos de los ensayos, me comparte fotos de cuando se van a comer todos a una parrilla. Y es eso, creo que es eso del bailando, el día a día. Y si criticaron el 10, me... Porque sos mi mamá y porque me emocionó y no te voy a poner 10 porque me van a matar y tienen razón, pero te recontra felicito, maestro, va a quedar para mí de por vida guardado en mi corazón y me emocionó verte sonreír. Me emocionó cuando estabas ahí adelante y sonreíste y la delicadeza con la que manejabas las manos y todo. Gracias, estoy orgullosa. Tengo la mejor mamá del mundo. Te amo. Yo también. Te quiero mucho, Dios sabe. Para mí, vos y tu hermana son lo más. Es toda mi vida. Gracias. Y... 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 Y sabés que... Estas dos... Quiero ser rápido, avísame si me extiendo mucho. Te aviso. Por favor. ¿Te aviso ahora? Avísame. Avísame. ¿Ya está? Te aviso si te estás extendiendo. No, no. ¿Puedes meter dos cosas más? Pongo la nota. Sí, no, no. Que se me criticó mucho estas primeras dos semanas por todo. Y que las raíces y te olvidás de dónde sos y que... Y yo puedo cumplir los mayores sueños de mi vida como es haberme ganado acá, sugar o lo que sea. Pero si vos no estabas en el estreno, si vos no estabas presente ese día en el piso, para mí nada hubiese sido igual. Porque es donde me conecto y es con vos y con mi familia. Te amo y felicitaciones. Muy lindo, muy lindo. Señores, ahí está el voto secreto de Laurita Fernández para su mamá. Hasta acá 17 puntos para el sector. Facundo Rigoni.